Maldita sea, tengo una mente llena de ideas y por un lado los problemas que nunca faltan en casa Pero consumo un poco de hierba y se me pasan Un día más en escribir en el papel Pues cuando estoy enfrente del micro se me olvida todo lo que es No llevo una vida sana, consumo tabaco, alcohol y un poco de marihuana Que me perdone mi mamá, solo quiero dejar huella cuando me vaya De este mundo no quiero fama ni dinero, lo que quiero es respeto Yo respeto a quien me respeta La gente me señala por fumar en la banqueta Amigos que están conmigo, otros que se fueron Porque pensaron que nunca podía grabar mi primer canción Y gracias a mi esfuerzo aquí estoy Representándolo Teme hasta donde se pueda ganar la vida es un freestyle Por eso yo la vivo improvisadamente Porque no se sabe cuando te puede traicionar la gente Y no me canso de escribir Hay mucha gente que dice que le siga para adelante Que cumpla mi sueño de ser cantante Que los haters me van a levantarme Porque si habrán de mí por algo será No más no ande habrá, no por habrá No más no ande habrá, no por habrá ¡Suscríbete! Tema Asturios Es el MC en Afro, wey En el 2016 Tema Asturios 담 Haciendo de las niñas Sí Ahí nomás Tirando música al aire, papá Gracias por ver el video.